Ingeolink 4D, topografía de calidad. Hola, buenos días, mi nombre es Alejandro Rodríguez. Recuerde que somos Ingeolink 4D. El día de hoy estaremos haciendo el unboxing de nuestros equipos IronFix Pro. Vienen en esta presentación en un maletín totalmente rígido y que contiene nuestras dos antenas. De esta manera las podemos ver y se estarán entregando. Ahora, miraremos que trae el maletín. Tenemos dos antenas geodésicas, triple frecuencia con registro NOA, incrustadas en un case impreso en 3D con un material de altísima calidad y alto impacto. Tenemos un accesorio que se diseñó para el acceso o la descarga de datos y la carga de los equipos. Recordemos que estos equipos, todos sus componentes están internos. No tenemos cables adicionales o extras, de pronto como los otros modelos que tenemos, ya que esta es una versión PRO de nuestros equipos. Acá tenemos nuestro tornillo de 5 octavos y el conector para las antenas UHF para trabajar en modo RTK UHF. De esta manera tendríamos nuestros equipos listos para trabajar. Acá tenemos este botoncito que nos permite mirar su estado de carga y los satélites. Una vez los tengamos en su zona de trabajo, ya empezará a recepcionar. Ya lo miraremos en las pruebas que hicimos el día de ayer, mostrando cuál es el performance de nuestros equipos en un entorno real en ciudad. En este caso fue en la ciudad de Bogotá. Y pues ya miraremos cómo se comporta el algoritmo de RTK ENJINE en diferentes circunstancias de trabajo en campo. Listo, sin más preámbulos los invito a que vean el siguiente video. Buenas tardes, aquí tenemos el proceso de armado de unos equipos GNSS Low Cost. El modelo de la serie es Iron Fist Pro. Vamos a ver de manera muy rápida cómo se arma un equipo GNSS de bajo costo. Voy a ir pausando el video para que no se aburran en procedimientos que ustedes ya saben hacer. Bueno, una vez que se arma el trípode, tenemos que ver que esté más o menos centrado de todo el efecto multicaminos. No podemos armarlo, digamos que pegado a un muro, bajo un árbol. Debemos tratar de que por lo menos 5 metros a la redonda esté libre de interferencia multicaminos. Lo ideal es que se utilice una base nivelante alta, de 60 segundos de precisión. Se centre, se nivele, se haga su punto bien en concreto. O pues lo que diga la norma o lo que estén haciendo en este caso, como es una prueba de performance distancia, pues lo vamos a hacer así. Entonces, ahí ya vamos en el paso 2, base nivelante. Bueno, entonces ya tenemos nuestro extensor. Debemos procurar que sea un extensor lo suficientemente alto. Se recomienda por encima de 20 centímetros. Con el fin de que la antena UHF no quede tocando el plato, o no quede haciendo interferencia. Entonces, cualquiera es base. Ahí está la Iron Fizz Pro. Se enrosca como cualquier otro equipo. Una vez que terminamos su enroscado, procedemos a ponerle su antena UHF. Ahí tiene su antena UHF de 410 a 470 MHz. Entonces, es una antena de 4 decibeles de potencia. Pues es bastante pequeña, bastante fácil de enroscar. Ahí ya está. Una vez que él está enroscado, procedemos a nivelar el nivel tubular, nivel circular. Se centra con su estaca. Bueno, aquí tenemos el rover. Se enrosca común y corriente en su bastón. Lo recomendable es que la altura sea, por lo menos la altura, de nuestra parte superior de la cabeza. Para que nuestro cuerpo no genere efectos multicaminos en el equipo. Entonces, enroscamos, ahí vemos que se sube a una altura considerable. Normalmente recomendamos por encima de 2 metros y medio. Ahí está nuestro equipo, nuestra base. El equipo tiene un botón de encendido muy fácil. Si, si quiera lejos, lo oprime. Ahí vamos a ver cómo es de fácil encenderlo. Y tiene unos LEDs que indican el parpadeo de los satélites encendido. Y este LED nos indica si está emitiendo o recibiendo corrección UHF. Aquí tenemos nuestra aplicación. Se llama 7STAR. Si, es de la casa matriz 7STAR. Le decimos que permita activar el Bluetooth. Y aquí, en conectando, revisamos el serial de los equipos. Este es el 22, o sea, es el otro. Por defecto, el otro es el 21. Entonces, yo sé que empieza por S. Y esa sería nuestra base. Aquí tenemos nivel de carga, 45%. Tenemos los satélites. Y lo único que hacemos para configurar la base, es buscar el icono de base. Entonces, aquí yo por defecto, lo configuro en 460.05 y con 2W de potencia. Aquí estamos conectados mediante Bluetooth a 5 metros de distancia del equipo. Entonces, aquí ya el equipo dice que es base. Y necesita desconectar el receptor. Le voy a decir que no, para mostrar que el equipo queda en modo base. De esa manera sabemos que está en modo base. Ya está emitiendo corrección. Y ahora sí procedemos a desconectarnos. Entonces, vamos a dispositivo, desconectar. Dispositivo desconectado. Y me conecto al rover, que es el terminado en 22. Y empieza en S. Aquí en la parte superior, él tiene su serial. Entonces, de esa manera podemos reconocer el Bluetooth. Y aquí tenemos el serial del equipo y le damos conectar. Entonces, recordemos que este equipo es el rover, por lo tanto, debo configurarlo en modo rover. Dispositivo conectado. Rover. Es muy fácil, lo único que debo hacer es darle rover y darle aplicar. En este caso, él ya está en modo rover y dice que es flotante. Entonces, vemos que está hasta ahorita adquiriendo los satélites. Y vamos a... Ahí ya fijó. Entonces, vamos a cambiar la altura. Vamos a ir a To and Go. Y vamos a hacer una prueba de distancia. Entonces, la altura de ese equipo se mide en esta parte, donde termina la impresión 3D. Y le sumamos centímetro y medio para llegar al centro de fase. Entonces, este bastón, como es de GPS, lo vamos a poner en... 2 metros 50. Bueno, 2 metros, sí. Bueno, una vez que se ha ingresado la altura, le decimos altura inclinada 2.135. Sí, y el bastón, aquí tiene los 2 metros. Debemos medir muy bien la altura a la parte donde termina esto y le sumamos centímetro y medio. En ese caso, nos dio 2.135. Aquí tenemos nuestra aplicación. También le podemos dar Google Imagen para que sea más amigable y ustedes puedan ver hacia dónde nos dirigimos. Vamos a crear un proyecto. Le damos crear. Le damos OK. Le damos a dar CTM12. OK. Listo. Entonces, es muy sencillo. Y le damos stop and go. Vamos a tomar nuestro primer punto. Una vez que tomamos nuestro primer punto, vamos al elemento con el fin de verificar que haya guardado la coordenada de la base. Esa coordenada, recordemos, que es navegada. Entonces, vamos a darle replantear con el fin de hacer la prueba de distancia y revisar el performance del equipo. Listo. Aquí en la parte de esta pantalla nos dice 6 metros a la base. Y dice que rellenar 1.78. Listo. Entonces, vamos a prenderle la capa y vamos a salir a hacer el recorrido. Listo. Bueno, entonces, esta es nuestra base, nuestro rover. Vamos a hacer unas pruebas, por ejemplo, pegados a esos muros a ver cómo se comporta la aplicación. Miren, por ejemplo, debajo de estos arbolitos dice solución fija. Ahora, voy a tomar ese arbol. Aquí está. Sí. Tenemos 9 centímetros en posición horizontal y 10 en vertical. Miren el árbol, el follaje del árbol. Ahí está. Listo. Entonces, para tomarlo, se le oprime ese botoncito. Y ahí podemos ver que estamos bajo el árbol. Fijo, 9 centímetros. Entonces, no es como otros equipos que muestran un centímetro, pero puede ser un centímetro que no es real. Vamos a tomar esa... ¿La esquina? La esquina de ese edificio que tiene efecto multicaminos. Por ejemplo, aquí la señal llegaría y rebotaría. Ahí está. Tenemos milímetros. Y ahí lo estamos tomando. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este muro que genera mucho más efecto multicaminos. Tenemos 8 centímetros. Es lo que se debe esperar para, digamos, unas precisiones reales. Entonces, estamos bien. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer la prueba de distancia. Aquí estamos entre dos torres. Tenemos una latencia de un segundo. Aunque la precisión es alta. Es una precisión real, confiable, de 11 centímetros. Aquí vamos a tomar el punto. Pues, con el fin de que vean las precisiones. Miren el entorno. Tenemos poquito cielo y mucho efecto multicaminos. ¿La esquina está allá? Bueno. Aquí tenemos 113 metros de distancia. Latencia de un segundo. ¿Un equipo allá? Y el equipo está allá. Ahí va aumentando la distancia. La latencia de un segundo. Sigue siendo estable. Tenemos latencia de un segundo. Estamos pasando entre edificios. Y entre un cerramiento muro. El equipo ya está en la parte de atrás. La latencia es estable. Predicciones milimétricas. 178 metros de distancia. Voy a pausar el video y más adelante les sigo mostrando. Y aquí vamos caminando. Es 230 metros. El equipo se lleva vertical. Más o menos a una altura de 3 metros. Más o menos. Llevamos 247 metros. Latencia de un segundo. Latencia de un segundo. Ahí pueden ver. Hasta el momento. 260 metros. Y se ha mantenido estable la latencia. Vamos a ver hasta qué distancia máxima nos dan ciudad. 280 metros. Latencia de un segundo. Vamos a pausar el video. Bueno. Aquí pueden ver. Latencia de un segundo. 340 metros. Ahí tenemos el equipo. Vamos a ver si se vuelve flotante al pasar bajo este arbolito. Ahí está. Estamos pasando bajo un arbolito. Fijo. 5 centímetros. Muy bien. Latencia de un segundo. Aquí pueden ver la pantalla. Lo que el equipo está atravesando. La base. Pues acá dice. Base. Sí. Ahí está atravesando la señal. Ya edificios. Aquí se volvió no fijo. Flotante. Pero vemos que la latencia. Se mantiene en un segundo. De todas maneras. También tenemos que tener en cuenta. Que en ciertos sectores. Aunque se vean que. Sean fáciles de fijar. Puede haber ciertas interferencias. Como por ejemplo ese edificio. Que puede estar obstruyendo la señal. Vamos a seguir caminando. Ahí fijo. Con un centímetro. Entonces cuando no les fije. Pues ahí ya se sabe que. Mire que. Lo curioso es que él no fija. Cuando estamos pasando al pie. Estos edificios. Y este arbolote grande. Sin embargo. Estos 30 centímetros. Sí. Que muestra. Son precisiones reales. Sí. Sus métricas. Entonces aquí vemos que él vuelve y retoma. Tenemos la tensión segundo. Con una distancia de 434 metros. Aquí vemos que él ya está atravesando todos estos edificios. 450 metros. La tensión de un segundo. 480 metros. Esta es nuestra colectora. Sí. Un celular. Muy económico. Es un Redmi. Xiaomi Redmi 10C. Tiene un costo en el mercado. De máximo. 500 mil pesos. Aquí ya vemos que la latencia. Vario 1 o 2 segundos. Pero pues está estable. Miren por donde vamos pasando. Sí. Llevamos 523 metros. Y la latencia es muy buena todavía. Realmente unos 500 metros a la redonda en ciudad. Es mucho lo que levanta. Sí. Ya ustedes pueden calcular con la fórmula de PR cuadrado. Vamos a ver al pasar bajo este arbolito. Y vamos a mirar esos árboles de allá. Con una distancia pues que es bastante larga para estar en ciudad. Miremos el performance de este equipo bajo estos árboles. Latencia de 1 segundo. Solución fija. Un centímetro de precisión horizontal 4 y 8 en vertical. Nada mal para este árbol tan frondoso. Y miren el diámetro. O sea es un diámetro grande. Miren mi mano. Sí. Significa que el algoritmo está trabajando muy 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 bien. 5 centímetros y 9. Y a 588 metros de distancia. Vamos a grabarlo con el botón azul. Listo. Entonces miren el entorno. Sí. Ahí está. Bueno vamos a seguir. Allá hay más arbolitos. Si se dan cuenta es un fijo estable. 6 centímetros en horizontal 7. Ya debería cambiar a un centímetro. Estamos a cielo abierto. Vamos a ver si cambia. Ahí cambió. Miren ese cielo. Bueno. 617 metros. Y mire por donde vamos a pasar. Realmente ahí es una condición bastante difícil. Vamos a mirar como se comporta. 4 centímetros. En horizontal 5. Aquí podemos decir que realmente está tupido. Miren la precisión. Tenemos 7 centímetros. Y 10 en vertical. Realmente ya se pueden dar cuenta. Que este equipo. Miren nuestro entorno. No tiene nada que envidiarle a un equipo. Smart GNSS. Miren 8 y 13 centímetros. Ahí vamos a grabar el puntico. Realmente muy bueno. Porque realmente todo está tapado. Allá pues bueno. Hay una entrada de señal. Aquí hay una poquita. Ahí hay una poquita. Y vamos a mirar por ejemplo aquí el algoritmo. Este es el diagrama satelital. Ahí vemos que dio flotante. Miremos por qué dio flotante. Mire casi todo está amarillo. Hay muy poquitos satélites. Hay uno, dos en verde. Tres, cuatro, cinco. Sí. Entonces. Sin embargo es una precisión aceptable. Son 20. Bueno. Ahí cambio a fijo. No le hicimos nada. Solo lo dejamos de quieto un rato. Y listo. Entonces ahí ven que el algoritmo es bastante estable. Bueno. Vamos. Latencia de un segundo. 700 metros en ciudad. Recordemos que este equipo trae board con NAP. Aquí tenemos precisiones milimétricas. Por ejemplo vamos a acercarlo 10 centímetros a esa red de energía eléctrica. A ver qué pasa. 10 centímetros. No fijo. No fijo. Bastante curioso. Fijo. Pero aquí vemos que incluso la latencia empezó a subir. Uno. Pero bueno. Se mantiene estable. Miren la coordenada. La distancia. Ahí ya se recuperó. Entonces. Cerca de líneas eléctricas. Pues el equipo ha pasado la prueba. Latencia de un segundo. Y se sostuvo. Aquí ya la latencia es de 10 segundos. 12. Miremos qué distancia estamos. Entonces en ciudad. La distancia óptima de trabajo. De este equipo. En cual la latencia no varía. Son 750 metros. En una ciudad como Bogotá. Que hay bastante. Digamos que es petroeletromagnético. Es muy desordenado. Porque pues obviamente. Ustedes saben que es de una ciudad metropolitana. Pero pues nada mal. Aquí la latencia volvió. Y se recuperó. A un segundo. Y llevamos 800 metros. Frente al colegio. Ciudad de la Colt Subsidio. Miren la latencia. 800 metros. Aquí pueden ver la pantalla. Acá está. Ciudad de la Colt Subsidio. Y hacia allá. Está nuestra base. Entonces. Vemos que es una prueba de distancia real. Con alturas de trabajo reales. No estamos poniendo la base en un edificio. Sino trabajos normales. Aquí la latencia por ejemplo. Está subiendo a 10 segundos. 11. Ya debemos que empiece a molestar. Baja a 2. 1. Realmente solo recomendamos latencias máximas. De 10 segundos. Esto con el fin. De que el algoritmo. Pues ya no. No tenga que interpolar. Ni añadir errores. Bueno. Ahí está el equipo. 840 metros. Vamos a ver hasta donde se pierde el fijo. Aunque realmente ya está la distancia máxima de trabajo recomendable. Pero vamos a ver donde perdemos la solución fijo. Miren que como la latencia subió. Va en 20. La precisión está en 14. Acá debería ser milimétrico. Significa que aquí. Ya perdimos la corrección. Ya pasó a flotante. Porque miren la latencia. Entonces distancia máxima de trabajo. 900 metros en ciudad. Listo. Aquí volvió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Si re adquirimos solución fija. Bueno. Volvió y se recuperó. Entonces. El equipo en ciertos lugares. Pierde. Digamos que la. La señal. De radio. Y en algunos lugares. La retoma. 950 metros. Latencia de un segundo. Y distancia de 980 metros. Estamos bajo ese árbol. Por ejemplo. Si quisiéramos tomar un punto acá. Supongamos que queremos poner una estación total acá. La latencia. Pues es de 4 segundos. Y la precisión es de 6. Digamos que aquí no sería recomendable. Vamos a poner el equipo allá. Bajo esa red. A ver si. Si se pierde la señal. O no. Aunque definitivamente aquí. Ya perdimos señal. Giremos hacia allá. A ver si la perdemos por completo. Entonces. Vamos a obstruir la señal. Aquí volvemos a recuperar. Vamos a hacernos detrás. De ciudad de la colchicidio. La latencia empieza a subir. Y vamos a hacernos debajo de estos arbolitos. Y aquí vamos a terminar la prueba. Con el fin. De castigar el equipo. Y detrás de este muro. Entonces aquí estamos castigando el equipo. Vamos de cuenta que vamos a tomar un punto ahí. Aquí por mucho podríamos tomar un árbol. Pero no aconsejamos tomar bordes de vía. Nada. Porque ya tenemos latencia alta. Y sigue subiendo. Realmente 10 centímetros. Pues interpolados para un árbol. Pues es más que suficiente. Pero pues ya para elementos de construcción. Como eje de vía. Como paramentos. Ya ese tipo de cosas. No se recomienda. Entonces. La latencia ya se disparó. Si ya se disparó la latencia. Eso es interpolado. No es recomendable. Únicamente para tomar árboles. Queremos solo mostrarles. Hasta que él pierda. Y diga autónomo. Un arbolito sencillo. Aquí debería. Mire que está dando solución fija de 20 centímetros. Multicaminos. Edificio. Y a pesar de que es interpolado. Dice que son 20 centímetros. Miremos la base donde la ubicamos. Miremos hasta donde llegamos. Listo. Entonces. Ahí sigue. Es un interpolado. A los 120 segundos. Ya. Él debería perder la conexión. O la interpolación. Listo. Flotante. Y él sigue interpolando. Pero ya con solución flotante. Vamos a forzar. Para que el equipo pierda. Y vamos a poner el equipo. Boca abajo. Con el fin de que vean. Que es una solución interpolada. Autónomo. Entonces. Si fuera una conexión real. Ahora lo vamos a volver a subir. Él debería recuperar la latencia. Entonces. Aquí vemos. De cero. No era una conexión real. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Eso es todo. Gracias. M poisoned. Había. Gracias.